Adiós, hola, adiós Vemos que nuestro niño maravilla se llama Macaco y el otro llama Victree y mando uno Vamos a ver nuestro Todos somos Scarface ahora Ey, mi primo comentando Primo, aquí lo estamos esperando, primo Atrasando toda la braque Ya nos rendimos, primo Me puse la chamis para ensuciarla hoy nada más Cambiaron el layout de verdad Y yo maje, vos peleando en Offstage, vos Hació Biii, vos, yo le tuve que decir Le estorbaba no hacer el obviante Creo que es primera vez que D'Arstel pelea contra un Sonic de este nivel Porque Trato no la hace Mira como me come Ey, excelente tech Vamos a ver Sobra el personaje que es Nipeon es más Hombre, ni le cae, ni le golpea nada Ya se ven a caer encima del Nintendo Bueno, vemos que es el realo de Legglar Legglar Se tome de Backer No me muere, 170 para Backer Y se muere Bueno Wow Ah, si lo hace bien abajo no le pegan No saben como matarse o que pedo Que hacen maje, vos Y que hace sobrevive O Lo más chistoso Backer Uy, buen parry Bueno, que hace? Abre el trap Uy Daunte Cuidado que le pueden leer ese Ese counter que hace Uy, finalmente Creo que eso no lo mataba Bueno, mataron a Zora Paqueado a Zora En 40 Uy No Estaba esperando un malerdo Segundo Segundo rol Que hace Scarface Vamos a ver si lo lee Bueno gente Eso debería decirle algo Eso lo hizo Jab Jabba Mucho 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 Vamos a ver Empezar Tikas Se sale con el lobby fácilmente No entiendo porque Guayito se enoja Se llama Guayito En torneo se pone Guayito Buen Spike de parte de Scarface Excelente Eh, Spike Va dedicado Va dedicado Guayito Es Spike Ah, él Él está ahorita en espera O Está en otra bracket Ajá Está esperando usted a vos Por eso estamos atrasando la bracket ¡Ay! ¡Fire! 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 ¡Guau! Corrió Le pego un Jab y salió corriendo Nooo No hay counter ¡Perro! ¡Ey! Buen counter Lo mal tripeó ahí Pero igual llega De nuevo le apagó un Jab y salió corriendo Pero ya le pego una llama al lejos del mundo No para nada se acerca Se acerca a Scarface Vamos a ver cómo es la ingenia ¡Excelente! Lo hechicé ahí Espero ser un Backer Vamos a ver ¡Excelente! ¡Excelente! Drifteando ahí Lo coge el lobo medio segundo ¡Fire! Vamos a ver Si gana Scarface Va dedicada a Guayito Si gana No entendí ese Air Dodge Pero bueno Saludos a Guayito Vemos a Scarface ahí Qué fuerte el muchacho Con Sonic al lado Y vemos a A nadie la verdad Mejor mae Seguimos viendo Scarface La gente de fondo ahí chileando Si vienen a la match out Hay zona de chill No suena a jugar 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 ¿Quién es Guayito? Están preguntando No sé, primo Pregúntenlo a este Quien es Guayito El mouse está activo Ya se fue para allá Y sigue con su Con su Zora mierda Contra Sonic 6% Va ganando Va ganando ese muchacho Tiene ventaja 18% Ya es de él Descubrió lo roto Perfecto Lo descubrió lo roto Cabal No había buena narración Más espero de que De que trabaja Ajá Más es verdad Más es Ah, por cierto gente Ya cambiamos el layout De la match out Pero está lleno hoy Sí, ahorita acabamos de cambiar Así que mañana es lleno Mañana no caben a cabo Es bonito Gracias administración Gracias por cambiar el layout Gracias por cambiar el layout Sí, maje Maje ¿Sabes cuánto costó cambiar el layout, maje? Dos mil bolas, maje Dos mil bolas, maje Dos mil bolas cambió Costó cambiar el layout ¿Por qué tanto? Ah, no sé, maje De la nada más le dijeron que al mismo el layout Dos mil bolas menos Dos mil bolas menos No sé, deberían de no cambiarlo tanto Si, maje Gracias, güeyito Vamos a ver si lo mata No lo mata Vamos a ver si lo mata Ahora No lo mata 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 Gracias a A Green por ver el stream Gracias a Bukele Veí La Kamala Vemos a Darster Que no sabe cómo matar a Uppert Cabal Tapas No lo mata Un instantáculo Por alguna razón Le hp oxigo Por cierto todo dato curioso el dash attack de capi no mata yo ya lo metido en 160 170 y con buen día y no mata el de zora que es un niño que pega con las patas con la suela del tenis lo mata está bueno porque era el dash attack burrata comió un fmx qué pasará si hay más de fallas a cotra nunca lo descubriremos porque nunca lo falla hopper vamos a ver le voy a tirar bola ahí random creo que tiene que hacer más eso vetear como que los ataques no tanto querer pegar esa bola de fuego bueno pero al combate le veteo el canule va a matar vamos a ver vemos que tiene mucha experiencia de carter en esta maña pero no tanto como la experiencia de tomar una monta en el lado saludos multicables te quiero mucho indicarle pero a veces a quien no quiero a los de la h me portaron la luz o perro no sé yo me fui yo fuga dije yo o le fue la luz fue y me vino para acá me pego un tiro bueno vamos a ver si este hombre en el stream toma la decisión más importante de su vida si toma la decisión más importante de su vida o si sigue comiéndosela si es adicto a la a la a la berenjena bueno si sigue siendo adicto a la berenjena este señor le estorba a jugar dice ya estoy perdiendo con esto pues voy a terminar de perder con esto ñaxter es verdad ñato ñante banearlo más en una media hora banearlo más en una media hora pues el owner más en una media hora owner mata moderador dale no dale click derecho dale en mute dale ñaxter veamos que ñaxter empieza como en la pasada ganando y después tiene que perdiendo excelente reed de parte de ñaxter pero para mi verga porque lo mató puta lo tiene de esquina a esquina o no entiendo porque esa es la estupidez pero bueno voy a usar ahora a Cloudman voy a a Tegu mismo a Cloudman si porque antes de que le digan la revancho de Dante contra arroba no perro si me toco contra arroba yo voy a tirar otra mierda me la voy a tirar no se a a Kirby man yo me voy a ir con esa victoria a la tumba gente y me voy a cagar bueno no no ocupo esa vida dice para ganar igual voy a ganar este torneo puede ser de Scarface gente Scarface le gano a Fred y Fred con sus mains va le tiro a Peach creo no le tiro a la rosa perdón freeze freeze vamos a ver Jackster ya se puso vivo espero que no se le olvide que en la próxima si gana esta no va en el 6 que el quiere pero desde lo que dice me siento cómodo en todos los sticks quiso velonear ahí que esa estupidez lo mató en 100 bueno alerta de Virgo está gritando al público ahí y el público se vuelve loco están gritando Virgo aquí todo en Smash Out todos están atentos al set todos están con su cara en la pantalla todos están pendientes en su casa de ver qué pasa en esta match me informan que están premiando a Putters en Street Fighter en Gifty Gear también lo preen en cualquier cosa que juegue Putters y que velón imagínate tener un OPI que mate el de Capi no mata el de Capi mata como en 180 o vemos que Darster ya calcula esos 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 a la hora de hacer un iterations eehhh ey llego vamos a ver como le hace pelando con sus demonios internos ahí Scarface le tiró un pack que era mi abuelo muerto bueno bueno me va a caer mal si llega La O, Plata Virgo 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 Un poco anticlimático es Virgo Pero... Cabal Hizo la Hombradita ahí La de la Hombradita Ay que bonito es el logo de Multicable Es que Multicable es lo mejor del mundo Si por Multicable mira Nos patrocina Sabes que es lo peor del mundo Esto es lo peor del mundo La de la Hombradita No paja Y por que lo siguen poniendo No hombre Equipamos internet Que pedo hay Multicable Si madre Yo esta camisa mierda Me la voy a quitar ya o Esta camisa de... Mentira lo quiero mucho patrón Gracias patrón Gracias por la Chami patrón Pero vamos otra Vamos renovarnos Ocupamos renovarnos Como revivir patrón Creamos los... La ganga WC Los mejores del mundo Antes topeábamos cuando UC nos daba pisto Ahora si nos dejo dar pisto Ya no topeamos ni Ahora mi vida puta Ahora podemos muriéndonos de hambre Ok Pero bueno Vemos Que... Tienen peleando Ok Más de que... Que Goofy esta matchman Puta me van a caer con Lancer Que muy Looney Tune todo esto No entiendo esta matchman Darcer... Si ganarcer Va a narrolo con pajas No entiendo Porque una esquina así de ver Nada va Beneficios de ser Floating Y esos beneficios de ser pendejo Mira se golpea al solo Se golpea en la cara Como que estúpido Como vas a hacer eso Scarface ahí dije Puta que le pasa a este maje Vamos a estar golpeando el solo Es dash attack Que es infinito Que puta Por que le pego Vemos que... El que esta acercando ahora es Scarface El no tiene miedo El un Sonic queda cerca Freeze De nuevo para el otro lado Ay papay Estaba hartado ese Estaba cagando el codo Ey Gracias a ver Uy Vamos a ver Darter si es Belon Bueno, no hizo nada Yo lo pensé también Pero... El no lo ha pensado Que lo haga en una stop No se va a morir Y que lo haga cuando este fresco Para que no le meta un Spy O algo Uy Quería meter ahí un Optimash Ahí podía meter el Optimash Suerte que no Uy Y Dill Dill para arriba No mata Yo prefiero el del lado Pero bueno Malbaker Vueltex Lash attack de parte de Arster Vamos a ver Laster Como cae acá Cae regalándose Esa mierda Lo está matando a Arster A cada rato O sea Tira cosas bien random Y... Tiene un 6 la verdad Ahí lo puede matar Pero no lo tiene No... Está desesperando con eso Pilla De hecho ahí tenía otro Ahí no tenía otro Dos por ciento Dos por ciento Dos por ciento Dos por ciento No es nada Vamos a darse el niño maravilloso Pero... Nuestra última esperanza Vamos a ver... Excelente Upers Le grita al cielo Para que le dé el poder Zeus No hay un dios del hielo No hay un dios del hielo No hay un dios del hielo Así... Pero hay que darle una película de santa De santa ¿Cómo voy a mermar? No... No... Bueno... Ya saben... Jack Frost Es verdad... Jack Frost Le pide ayuda a Jack Frost Jack Frost Miren como pierde de maje No entendí... Pero bueno... Miren el comeback Miren el comeback Miren el comeback Miren el comeback ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? Ayy... No... ¿Dónde te sentaste? Scarface ¿Dónde te sentaste el perro? Ya sé de maje Ven... Están pegando del aire Los dos están nerviosos Ay papá Obviamente que eso no va a pasar Scarface no se deja Vamos a ver... Ayy... ¿Se vuelve? ¿Los dos vuelven que...? Qué estupidez... Pone la Ripple ahí Aunque estén ahí pelando Ay papá Muere... No muere... Wendi hay... Vamos a ver si le salva Take this... Vamos a ver si te tea eso... Y muere... Excelente... Fer de parte de... Scarface... Ganando... Scarface... Va a Grand Finals... Esto era... Eh... Winner... No era... Loser Finals... Loser Finals... Loser Finals... Si decimos que es Loser Finals... ¿Cuál es el dulce? 3-1... 3-1... Hizo la Macaco... . . . . .